Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Capítulo 23. Y cuando abras tu Biblia en el capítulo 23 de Segunda Samuel, el título dice las últimas palabras de David. Después de esto vos podés observarlo en tu casa, reflexionarlo, no hay ningún problema. Y después, en el versículo 23.8, también el título dice los valientes de David. Y sobre este texto vamos a apoyarnos en la predicación de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a estudiar solamente dos versículos de la Biblia. Por eso les digo, después ustedes pueden contextualizarse con el tema, con todo el capítulo 23. Puntualmente, vamos a hablar de Segunda Samuel, capítulo 23, versículos 15 y 17, que voy a leer con ustedes. Y dice la Biblia. David dijo con vehemencia. En este capítulo, en este capítulo 23, para contextualizarle. menciona aquellos que fueron los soldados más valientes y leales de este gran rey de Israel, mencionado el rey David. Aquí encontramos el relato en todo el capítulo 23, que nos narra de las grandes hazañas realizadas por estos tres guerreros más importantes de David. Y a partir de ellos, este texto que leímos, y también la predicación de esta noche, nos va a llevar a cómo debemos relacionarnos con nuestro Señor, usando la simbología de este texto que acabamos de leer. Cuando la Biblia dice, literalmente dice con vehemencia en el versículo 15, es interesante mencionar esto, que David no estaba dando una orden. Lo que estaba haciendo el rey, lo que estaba haciendo el rey, era pensar en voz alta. El agua era algo que él deseaba. Y por supuesto, no tenía pensado él enviar a nadie. Él estaba pensando, ¿cómo quiero beber del agua del pozo de Belén? Pensó y lo dijo en voz alta. Ahora, él no dio la orden porque los valientes que le rodeaban eran tres. Y esos valientes probablemente iban a correr peligro, su vida iban a correr peligro de muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque ese pozo estaba rodeado por el campamento filisteo. Y había un gran número de un ejército enemigo en ese lugar. Y si David daba esa orden, probablemente estos tres hombres iban a exponer su vida. Eran los valientes del rey. Y el rey no lo iba a exponer para que solamente por un pensamiento que él tenía, estos hombres puedan ir, entrar y sacar esa agua. La sorpresa que David se llevó fue verlo a ellos llegar con el agua. Esa agua él derramó, el rey derramó por el suelo como una ofrenda a Dios, ya que se sentía completamente indigno. De tomar algo que le había sido muy costoso. O sea, esa agua representaba sangre de su mismo ejército porque muchos cayeron. Estos tres valientes que menciona la Biblia, eran hombres que estaban atentos a lo que decía su rey. En primer lugar, para prestar esa atención, ellos deberían de haber estado cerca de su rey para que cuando su rey expresara cualquier tipo de deseos, ellos puedan estar atentos a la necesidad del rey. Estos hombres no se distraían en cualquier cosa cotidiana. Estaban en un campamento, probablemente era un campamento grande, donde ellos podían irse a caminar, a despejarse, a conversar entre ellos, a comer algo, a descansar, porque estaban en un campamento. Sin embargo, ellos no. Ellos estaban atentos y expectantes a lo que el rey quería o decía. El rey se paraba, yo me imagino que ellos ya estaban detrás. El rey se movía y ellos se movían con respeto ahí donde estaba el rey. Ellos estaban atentos, ellos no se distraían con nada de la vida cotidiana. Ahora, mi pregunta es esta, porque es un análisis. Al yo bosquejar esta prédica, me estaba analizando. Yo mismo me estaba analizando. Y la pregunta que yo me hago es esta. Nuestros oídos están atentos a las cosas de Dios. Estamos con expectativa de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. ¿Sabemos el propósito por el cual nosotros somos llamados? Si yo preguntase acá, ¿cuántos son llamados por Dios? La gran mayoría probablemente levantaría sus manos. ¿Cuál es el propósito de ese llamado que Dios puso en tu vida? Y no me estoy refiriendo a nada ministerial ni a nada que tenga que ver con la iglesia. Eclesiásticamente. Te hablo yo en tu profesión, te hablo en tu trabajo, te hablo en los lugares donde te moves, te hablo. En esas cuestiones te hablo. En el compromiso que vos puedas tener con Dios. Porque estos hombres estaban atentos a la voz de Dios. Y yo esto mencionaba y también hacía una reflexión cuando estaba tipeando. De que yo creo que para entender el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones. O el propósito del llamado que ha puesto Cristo en nuestros corazones. Debemos de entender que la voluntad para nuestras vidas del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué muchas veces nosotros esa voluntad no la comprendemos, no la entendemos y no sabemos ni dónde estamos parados? Muchas veces pasa esto. No tenemos la mente renovada. Romano capítulo 12, versículo 2, dice que Un hombre, una mujer, creyente, un hijo, una hija de Dios, que ha nacido de nuevo, que su vida ya es presa. Ser una nueva criatura. Debe tener la mente renovada. Al tener la mente renovada, dice que conocemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es lo que vos quieras hacer o lo que no quieras hacer. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchas veces nosotros somos los que detenemos ese llamado. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque no nos someteos, no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y me adelanto, Efesios capítulo 5, 21, dice someteos los unos a los otros. Entonces, al no someter tu vida al señorío de Dios, es difícil que vos puedas conocer esa voluntad de Dios para tu vida. Me explico. Uno debe de ser primeramente humilde y debe de reconocer de que está bajo el señorío de Dios. Y que yo me di cuenta, yo mismo me di cuenta de que no está en control del ser humano las cosas, sino de Dios, que está por encima de todo deseo que nosotros podamos tener en nuestros corazones. Entonces, es importante poder cumplir los deseos y la voluntad de Dios. Así como estos valientes querían cumplir los deseos y estaban atentos a la voz de su rey, querían cumplir los deseos y la voluntad de su rey. Así también, simbólicamente, nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios y a tratar de cumplir sus deseos y demás. Ahora, pensaba también esto, y esto escucho mucho. Pero, pastor, entiendo lo que vos querés decir. Pero, bueno, mira, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba a su pueblo. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. También se les manifestaba a los profetas, las apariciones de Dios. En el Nuevo Testamento ya no, pastor. Bueno, yo te digo una cosa, y creo fielmente esto, que Dios habla hoy. Y me decís, ¿cómo Dios habla? Dios habla a través de su palabra. El problema es nuestra falta de disciplina para poder escuchar la voz de Dios. Y poder ser obedientes al llamado que Dios pone en nuestro corazón. Porque eso no se trata de lo que, como yo te digo, de lo que vos quieras hacer. Sino esto se trata de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Entonces, estos hombres que eran llamados por Dios, sencillamente decían, deme aquí, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Jesús mismo, cuando estuvo en Gesemaní, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Y Él decía estas palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nada más y nada menos, que Él tenía que ir a cumplir un propósito muy difícil. Irse a la cruz. Y Él fue obediente y obediente en la cruz. Por más que ahí vemos de su divinidad y vemos de la parte de hombre. Porque Cristo, como ustedes lo saben, era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía que Él venía con un propósito. Y el propósito que Él venía era ir a la cruz. Y que el tiempo se había cumplido. Ahora, su carne, como la tuya y la mía, normalmente, no quiere cumplir ese propósito. No se quiere sujetar. No quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que uno quiere hacer. Y eso sencillamente, o dos cosas pueden pasar, te estanca o obstruye el proceso para poder cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Estos tres valientes estaban dispuestos a actuar sin importar las consecuencias. Eran valientes, ¿sí o no? ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Un valiente. Estos valientes no simplemente se contentaban con haber oído al Rey. ¿Entiendan bien? Sino, aparte de oír, querían conocer su voluntad. Y también, ellos estaban dispuestos a poner en acción al mismo momento. ¿Qué te quiero decir? Eran obedientes al llamado de Dios. Ellos no dijeron, ah, bueno, sí, yo voy a ver qué quiere el Rey. El Rey pensó en voz alta. Anotana. Y anota. Y dijo, bueno, cuando pueda, voy a cumplir con el Rey. No. Ellos no posponían ni un día, ni medio día, ni nada. Ellos estaban ahí firmes para hacer lo que su Rey le mandaba hacer. Ellos no es que decían, ah, bueno, voy a esperar la próxima semana. Y cuando realmente tenga ese tiempito, entonces voy a hacer lo que... Total, el Rey no está apurado. No. Ellos ahí estaban firmes y ellos, si escuchaban que el Rey tenía sed, el agua de Belén era lo que quería, por lo que valía la pena darlo todo para cumplir sus deseos. No importaban las consecuencias, no importaban las dificultades. Ellos tenían un objetivo claro. Ellos iban en pos de ese objetivo. Te pregunto, yo me pregunto. ¿Hacemos nosotros eso mismo con nuestro Dios? Ni bien conocemos su voluntad, ponemos en acción con el fin de cumplir aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. O simplemente nos hacemos de los distraídos, miramos de un lado para otro. Muchas veces dejamos que otro se ocupe, que otro tome ese llamado, ese propósito, la aplicamos el paraguayo, el gran y embotadú, ¿verdad? Estos hombres, nosotros, y esto sí es una exhortación, tenemos que estar dispuestos a arriesgar hasta nuestra propia vida, mi querido hermano, con tal de hacer la voluntad de a quien a nosotros servimos. No nos importa si es un mandato o no, vamos a hacerlo porque la amamos y queremos agradarle solamente a Dios. Esa debe de ser nuestra motivación, ¿sí o no? Yo me puedo decir, pero pastor, tu estándar va muy espiritual tu predica, muy alto tu estándar. Mis queridos, si Dios nos llamó, nos llamó con un propósito firme. Y tendemos que estar firmes en la fe para cumplir el propósito que Él puso en nuestras vidas. Ahí donde Dios te puso, no es una casualidad. Ahí donde Dios te puso, te puso con un propósito. Y ese propósito debe de cumplir. En tu trabajo, con tus compañeros, en tu relacionamiento, en tus amistades, con tu ex compañero de colegio, con tu grupo de colegios si sos jóvenes, con tu grupo de universidad, con tu iglesia, con tu líder del grupo bareño, en donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha plantado, Dios te ha plantado con un propósito. No estás de balde. Estás llamado ahí porque es la voluntad de Dios que estés ahí. ¿Qué haces al respecto? Esa es mi pregunta. ¿Qué haces al respecto? Estos eran valientes. Enfrentaban las cosas. Sabían que no iba a ser fácil entrar. Imagínate todo el campamento enemigo. Y ellos tenían nada más y nada menos que entrar en medio del campamento enemigo, armar una estrategia para poder quitar el agua. Eran valientes. Eran valientes, indudablemente. Entre 30 que nombra la Biblia, habían tres que resaltaban. Y yo podría decirle, este criterio mío, resaltaban porque marcaban la diferencia. Yo creo que estaban comprometidos. Aparte de estar atentos, aparte de seguirle al rey, de estar donde el rey estaba, ellos también mostraban signos y síntomas de ser distintos a los demás. Por el compromiso que ellos tenían con su rey. Una palabra que te voy a hablar mucho es la firmeza. Cuando todos se echaban atrás, ellos permanecían firmes. Pase lo que pase. Es cualquier inestabilidad que pueda haber. En cualquier lugar donde se puedan tambalear las cosas, tenés que mantenerte firme. Firme. Estos tres hombres, como yo les decía, se destacaban entre el grupo de 30 valientes de David. Y a su vez, los 30 sobresalen sobre todo un ejército. O sea, había un ejército más numeroso. 30 ya sobresalían. Y estos tres sobre los 30 y sobre ese ejército. Eso es lo que les decía. Cuando todos se daban por vencidos, porque esto pasa, viene el cansancio físico, viene el cansancio mental, muchas veces vienen los problemas, las situaciones, las circunstancias, muchas veces momentos desagradables, permanecían firmes. Los versículos anteriores a estos, que estamos analizando, nos relatan algunas de las grandes hazañas de estos hombres que hicieron para defender las posiciones de la batalla. Y cuando todos salían corriendo, ellos enfrentaban. yo te pregunto, porque este también es un análisis mío, somos de esos que enfrentamos los problemas. Porque cuando hay problemas, lo que nosotros hacemos, saben que es el ser humano, común y corriente. no querían enfrentar. Preferí nomás abrirte. ¿Sí o no? Bueno, yo lo llamaría así. El problema hasta es una gran bendición, mi querido hermano. Porque ¿saben qué? Los problemas saben para qué están. Para solucionarlos. Y una vez que se solucionan esos problemas, créanme, mis queridos hermanos, que ganamos experiencia, ganamos madurez y humildad. Cuando no resolves los problemas y vas huyendo de los problemas, siempre te van a perseguir los problemas. Porque es normal. Si yo preguntase aquí, ¿quién no tiene problemas? Nadie se animaría a levantar las manos porque todos tenemos problemas, porque somos seres humanos. Y cuando hay un ser humano con otro ser humano, ya hay problemas, porque hay dos seres humanos. O sea, en un matrimonio, es normal que haya problemas. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? A medida que se van solucionando los problemas, las parejas que hacen se van fortaleciendo, se van amando, van caminando, van perseverando y eso fortalece y da una comunión. Así es la iglesia, así es tu trabajo, así es tu profesión, así es todo. O sea, ese problema es una gran bendición. ¿Sí o no? Hay cuantas amistades y amigos que se fortalecieron por los problemas. A lo mejor en ese momento fue una crisis. Pero sabemos que la calidad de gente, de personas que pueden ser hermanos, y ahí te puedo decir hermanos de la iglesia, líder, líder del grupo areño, o ministerialmente, o quizás puede ser un pastor, o quizás igualmente, compañeros de trabajo, un jefe, un funcionario. A lo mejor hubo un problema y justamente se hablaron para solucionar ese problema y la amistad. Y la amistad quedó porque ahí recién te vas conociendo. Si todo marcha bien, yo tengo mis ciertas dudas con el tiempo. Sí o sí, tiene que haber algo. Ahora, ahí tenemos que tener la madurez y la capacidad, como yo le estoy nombrando, estos valientes de poder enfrentarlos. Debe de enfrentar ese problema. Entonces, esa era mi pregunta, la que yo me hacía y también me contestaba y le estoy contestando también a ustedes. Porque si hablaba del ejército, de los 30 y de los 3, también tengo otra pregunta para trasladarla a ustedes. ¿Somos el remanente que permanece fiel a su palabra, que cree que la santidad también es para nuestra época? No importa que todos sigan otros caminos, nosotros debemos de permanecer firmes. Yo me decía, ¿por qué, pastor, tenemos que permanecer firmes? Porque creemos en aquel que nos ha llamado. Muchos dicen, no, eso, así como también estaba hablando de la manifestación de Dios a nuestra vida, en el Antiguo Testamento también muchos dicen, no, eso era para antes, hoy en día la iglesia, pastor, ya evolucionó, estamos ya viviendo en otros tiempos, no, nada ha cambiado, 2021, años atrás, incluso los mismos problemas que había en las iglesias y los mismos problemas que hay en la sociedad, también había en la antigüedad. Podés mirar las cartas, Paulinas, cómo Pablo se dirige a Timoteo, en qué momento, en qué tiempo, el orden que pone en la iglesia de Corintios, y también la santidad con la cual habla, el orden, la santidad, es un lema que estamos estudiando como iglesia desde mucho tiempo atrás y hoy justamente yo estaba mirando hoy 22 versículos bíblicos sobre el orden y la santidad, estoy estudiando, 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 estudiando para la iglesia, el orden y la santidad en la iglesia, versículos bíblicos, apoyo, biblia de estudio, comentario bíblico y escribía sobre el orden y la santidad porque estamos haciendo un proyecto, entonces, no, no, la santidad sigue firme, Dios te llama, Filipense 1.6, hay una obra que Dios empezó en sus corazones y Él se encarga en perfeccionarla, esa perfección justamente vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria pero no puede haber una gloria, no puede haber una victoria si no hay una prueba, entonces somos probados constantemente en nuestra fe, Santiago dice que la prueba produce fe y la fe produce paciencia o la paciencia fe, y ese es el camino de la santidad mi querido hermano, si todo está bien, como les digo tengo serias dudas, entonces estos hombres eran valientes, estaban firmes, permanecían firmes ante los obstáculos, los problemas, todo lo que pasaba y también eran fieles, cuestiones que los cristianos tenemos que manejar en principios, la fidelidad y la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas, Dios te llamó, es una promesa, te escogió del vientre de tu madre, antes que te formase yo te conocí, ¿verdad? el llamado de Dios es completamente irrevocable, muchos dicen, ¿será que Dios me llamó? no, Dios te llamó, lo que pasa es que hay muchas veces que vos estás en la carne y sencillamente te gustan los deseos de la carne y ahí entra a tallar una duda y también algo que todos luchamos que es la incredulidad, entonces aparte de estar en la carne te entra en el pensamiento porque la primera batalla donde se gestan las batallas son en la mente, entonces te entra a un pensamiento ya dudas, al dudar que viene la incredulidad, ¿será que Dios me llamó? claro que Dios te llamó, lo que pasa es que tenés que abandonar el deseo de la carne y meterte en una profunda intimidad con Dios, por eso dice la Biblia, por más de que permanezcamos infieles, Dios permanece fiel y Dios es fiel, aquel que te llamó lo hará porque Él te llamó, ahora, mira un concepto de fidelidad con el diccionario bíblico es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás, Dios es constante, Dios, nosotros los hombres, el ser humano puede engañar, el ser humano puede traicionar a los demás, es la carne, Dios no, Dios es constante, es leal, es fiel en guardar su promesa, es imbutable, Él no tiene sombra de variación, nosotros sí, somos inestables, un día nos despertamos bien, todo bien marcha, un día estamos mal, pireba ahí todo el día, estamos así, de doble ánimo, ese es el hombre, Dios no, Él es inmutable, es su naturaleza, generalmente, se asocia la fidelidad de Dios con sus promesas y sericordias en la salvación y también, lógicamente, en tu fe, los hombres fieles son aquellos de los cuales se puede aprender a cumplir con responsabilidades y con su palabra, y yo apelo a esto, si Dios te llamó, escuchaste la palabra de Dios, escuchaste el Evangelio, una locura, pasaste al frente, profesaste tu fe en Cristo públicamente, dijiste, bueno, es un momento, hiciste los estudios bíblicos, conoce básicamente la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo habita en vos, te convence el pecado, justicia, juicio, expresaste tu fe públicamente, pasaste por la obra de la Iglesia, mostrar la Iglesia a tus seres queridos, familiares, de que naciste completamente de nuevo, de que sos una nueva criatura y profesaste tu fe públicamente, espectacular, y ganás alma para Cristo también, ganás alma para Cristo, pregunto ahí, para que vos vayas caminando en ese proceso o en ese peregrinaje, está el Espíritu Santo en vos, sí o no, te ayuda a todo verdad, sí o no, obra en vos, hay una promesa sobre tu vida, sobre mi vida y la promesa del Señor es que toda tristeza se convertirá en gozo cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, sí o no, le seremos testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines, en la tierra recibiremos poder, entonces vos tenés el Espíritu Santo, ese Espíritu te va a ayudar a seguir caminando y te irás al proceso de la santificación y cuando mire atrás que ni tenemos que mirar atrás para ni retroceder ni para tomar distancia, cuando miremos atrás te vas a dar cuenta que tu vida es escuchado, te vas a dar cuenta que tu vida es escuchado e incluso muchos testifican y dicen parece que mi vida antes de Cristo era un sueño y la gente que le conoce dicen ese es otra persona si llegara a pasar esto 20 años atrás este hombre iba a reaccionar completamente distinto o si le llegara a pasar a esta mujer esto que le pasó ahora Dios mío sin embargo caminó perseveró fue fue ya no ya no podemos mirar atrás entonces ese es el proceso y hay una cierta responsabilidad en nuestras vidas o una completa responsabilidad mejor dicho porque una vez que Dios ya te llamó que haces con ese llamado de Dios caminas hacia la santidad te quedaste esto no es obra esto es espiritual esto es la gracia de Dios ser buenos administradores de la gracia de Dios bueno hermanos ellos triunfaban no por la fortaleza sino porque Dios le daba la victoria lo que yo le estaba diciendo tanto individualmente como grupo ellos habían llevado a cabo grandes hazañas impropias de un ser humano común y corriente esto puede llevarnos a pensar de que eran hombres dotados en ciertas capacidades especiales con una gracia de Dios particular pero no no se trataba de su propia fortaleza sino de Dios en quien había puesto su confianza este es nuestro Dios así como le daba la victoria a estos hombres cuando querían cumplir los deseos del Rey de la misma manera Dios nos va dando la victoria en nuestros corazones que es de glorificar su nombre no hay cosa lo suficientemente grande o difícil para aquel que creó el universo nada imposible para aquel que cree y Dios le equipó a estos hombres mis queridos hermanos como le equipó con la armadura de Cristo cuál es la armadura de Dios Efesios capítulo 6 le equipó a estos hombres para la batalla le equipó a estos hombres para el combate le equipó a estos hombres para ser valientes cabe resaltar esto y esto también hoy lo estaba analizando en el antiguo testamento Moisés llama a Josué y a Caleb y a los espías para que vayan a inspeccionar la tierra que iban a heredar Israel y van estos dos hombres con un grupo de hermanos a mirar esa tierra el panorama y la óptica fue completamente distinta de estos dos hombres con el resto ellos miraban lo que también los otros hombres miraban la tierra era preciosa ellos cuando miraban esa tierra decían esta es la tierra donde fluye leche y miel esta es una tierra donde Dios nos ha prometido que belleza pero empezaron a mirar la oposición empezaron a mirar que en la tierra había gigantes y decían ellos como nosotros vamos a enfrentar a estos gigantes se miraban así imposible esto es jamás vamos a poder conquistar esa tierra pero ahí es lo que dice Moisés no vamos a poder llegar ahí nosotros y se fueron sin embargo José y José y Caleb dijeron lo mismo cierto es hay gigantes hay oposiciones no va a ser fácil pero esa tierra vamos a heredar ¿por qué vamos a heredar esa tierra? porque Dios nos dijo que vamos a heredar eran completamente distintos las ópticas y los pensamientos la oposición estamos pero una cosa vos tenés que entender en tu propósito y en el llamado que Dios puso en tu vida si Dios te llamó Dios lo va a hacer porque Él te llamó y así como ellos miraban vos mirás las oposiciones mirás los impedimentos mirás montones de aspectos podés mirar pero al fin y al cabo si sos un valiente o una valiente del Señor vas a decir sí Señor acepto vos me llamaste yo decido creerte están los gigantes están los gigantes ¿cómo vencer al gigante? no te preocupes Dios está contigo ponen sus manos en sus manos están seguros y ahí podés usar para todas circunstancias y situaciones en tu vida porque en las manos del Señor en las manos del Señor están seguros sí o sí hermanos así es bueno voy rapidito y voy terminando entonces lo equipó ¿cómo lo equipó? nuestra lucha no es contra sangre ni carne entiendo pastor sí sino contra principados contra potestades contra gobernadores y las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales de maldad contra las regiones celestes de Efesios capítulo 6 y 12 si querés continuar con tu libro entonces vos decís ah sí 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 entiendo las luchas ¿dónde se gestan? en lo celestial entonces tu lucha no es contra un hombre o contra una mujer o contra hombre hombre o mujer mujer me pregunto yo me analizaba ¿por qué entonces nos enojamos con el hermano o con la hermana? literal la Biblia dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre ¿sí o no? nos enojamos con nuestro hermano nos enojamos con nuestro papá con nuestra mamá con nuestra novia con nuestra esposa con los hermanos ¿por qué nos enojamos? ¿por qué? ¿por qué? y acá le da esta le da las herramientas le equipa a su soldado David yo me decís ¿por qué pastor me decía esto? porque en la antigüedad las batallas eran las batallas eran terrenales territoriales entonces un hebreo se preparaba para la batalla y la batalla era con los filisteos cananeos amorreos ¿me explico? y eran por tierra el arca del pacto era aquello que querían este quitar los enemigos filisteos amorreos etcétera ahora los hebreos sí los judíos eran próspero ellos trabajaban en la tierra y todo lo que ellos sembraban prosperaba y todos estos ejércitos venían a quitar todos sus todos sus diríamos sus cosechas de ser tan prosperado ahora ¿por qué Dios permitía? por la desobediencia del pueblo y siempre había en medio de esas luchas terrenales un remanente fiel que se inclinaba y pedía misericordia a Dios y pedía a Dios que le pueda salvar de las manos del enemigo y Dios obraba en su gracia y justicia ya en el antiguo testamento y enviaba a un hombre a poder levantar ese hombre con un remanente para poder darle la victoria nuevamente a Israel probablemente así también en la historia profetas levantados en la antigüedad y también jueces levantados por ejemplo Gedeón y cualquiera en cualquier tiempo difícil los profetas se levantaban para hablar de parte de Dios y guiar al pueblo al arrepentimiento ese era el llamado de un profeta en la antigüedad entonces Malaquías dice que ya no es con ejército ni con espada ya no era por el territorio ni por quien llevaba el arca del pacto ya no era ya no era por el combate ya no era por las tierras no ya no es con ejército ni con espada ahora va a ser con tu santo espíritu entonces Pablo dice nuestra lucha ya no es terrenal no es moquete espada no pero te da una herramienta y empieza a dotarte de las capacidades espirituales y te dice no es una lucha terrenal sino celestial y ahí te equipa ¿cómo te equipa? Tomá la armadura de Dios para resistir el día malo hubiendo acabado estar firme está firme ceñido vuestro lomo con la verdad ceñido con la coraza de justicia calzado los pies con el aprieto del evangelio de la paz sobre todo tomá el escudo de la fe con la que podáis resistir los aros del maligno tomá el yermo de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con oración y súplica en el espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos entonces una vez que Dios te dio todo esto te dio herramientas espirituales y voy a decir ¿cómo enfrento mi día? entonces voy a agarrar y decir te pones tu zapato a la mañana te pillas tu diente señor te entrego mi día te pones gel gelcito ahí para evitar tu trabajo bien perfumadito y decir señor te entrego mi vida las chicas lógicamente se arreglan las señoras no sé qué pueda pasar en este día pero una cosa hago entregarte mi día porque yo no sé a qué me voy a enfrentar y me pongo y ahí te pones te equipas para irte al combate a tu trabajo a tu entrevista a tu a enfrentar tu día porque no sabes con qué te vas a topar estos eran los valientes entonces una vez que la decisión de ir a buscar agua estaba ya tomada salieron corriendo pero no salieron corriendo y ya porque ellos tomaron el agua del pozo de Jacob o sea agarraron tomaron el agua del pozo de Jacob y si salían corriendo lógicamente el agua se iba a derramar entonces era más difícil la salida que la entrada porque en la salida tenía que llevar el agua intacta al rey lo que pasa es que ellos salieron de su comodidad por supuesto anteriormente en el campamento todo estaba tranquilo estaban en el campamento allí nadie los molestaba ellos podían descansar estar tranquilos como yo le dije conversar no tenían por qué salir pero ellos velaban por lo propio no por su propio deseo sino por lo de su señor por lo de su rey por eso estuvieron dispuestos a salir de la comodidad también se abrieron pasos al territorio enemigo y estos hombres tuvieron que adelantarse al territorio enemigo totalmente hostil a sus intereses y esto es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios el mundo se opone a las cosas de Dios y por eso es que nosotros debemos de ponernos en la brecha y de pasar quizás estas oposiciones que también pasaron bueno llegaron al pozo del agua como dijo al pozo y sacaron el agua como les digo pero para llegar a ese pozo y quitar el agua así que no se caigan ni nada probablemente yo armaron unas estrategias y esto es fundamental mi querido hermano porque acá ya estoy terminando cuál es la estrategia que yo armaron ellos quedaron 33 tres sobresalientes pero entre los tres no había una competencia de quien podría ser el mejor ni tampoco el valiente sino ellos hicieron una cosa primeramente se pusieron de acuerdo y segundo trabajaron en equipo para poder entrar en un campamento enemigo y poder quitar el agua tuvieron que armar una estrategia probablemente le dijo bueno quedate vos cuando pasa cuando pasa un un enemigo levanta tu mano esa es la señal que yo iba a pasar y empezaron a vos cubrirme la puerta vamos a entrar cuando duermen vos por la derecha vos por la izquierda ellos empezaron a armar una estrategia para poder quitar esa agua algo que siempre vos vas a necesitar es un equipo en el cristianismo no hay llanero solitario necesitabas un grupo necesitabas amigos que te hagan crecer y los mejores amigos son aquellos que te acercan a Jesús los mejores amigos si vos sos un amigo que le acercas otro amigo a Jesús son buen amigo si vos sos un amigo que no le acercas a Jesús no son buen amigo los mejores amigos son aquellos que te guían a Jesús y yo creo que ustedes son buenos amigos porque están aquí bueno al fin y al cabo termino la historia los versículos todo un relato regresaron con el agua estaba complicado el desafío porque como yo le decía ya me adelantaba tenían que regresar al campamento del campamento sin que se derramaba ya no podían ir rápido y metiéndose por cualquier lugar o sea no se podían meter por cualquier lugar sino ellos tenían que tener cierto cuidado de ida a lo mejor se fueron rápido pero la vuelta tenía que ser lento ellos tenían un algo precioso que tenían que cuidar ese era el agua tenían algo precioso de modo que nosotros también tenemos que cuidar aquellas cosas que glorifican a Dios por ejemplo debemos de ser hombres y mujeres que si creemos su palabra debemos de vivirla día a día tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas ser hombres y mujeres como aquellos valientes que tenía David no necesitamos escuchar la voz audible de Dios sino que necesitamos saber sobre Él en las páginas que tenemos de la palabra de Dios y a partir de ellas podamos llegar a los siguientes deseos que tiene nuestro Rey para cada uno de nosotros cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros al fin y al cabo pastor ser santos ser santos la palabra santo es apartado y Dios te llamó a apartarte del pecado y si por ahí estás viviendo un estilo de vida que no glorifica a Dios y te sentís también acusado es un buen momento para que puedas reflexionar y analizar tu vida sencillamente esto entregarle al Señor y decirle yo quiero ser un valiente hoy mi vida aparentemente externa dice que parezco ser un valiente pero al fin y al cabo me di cuenta que me enfrento a los problemas que estoy con los que quiero estar nomás realmente no me comprometo no soy un hombre o una mujer disciplinada no te entrego mis días porque hoy vimos que estos valientes primero que nada obedecieron que estuvieron firmes fueron fieles perseveraron ante las oposiciones y cumplieron su propósito ¿cuál era el propósito? llevar el agua sano y salvo a su rey parece una ironía todo lo que ha pasado en estos valientes en estos dos versículos y saben que hizo el rey derramó porque dijo que no era digno de beber esa copa como ofrenda a Dios ¿saben qué ellos hicieron? no se quejaron ellos no murmuraron ellos podían decir hijo mira lo que hizo el rey con déjate de hinchar todo lo que pasamos cuando yo miré esta historia en serio dije déjate de hinchar 40 minutos le voy a tener a la gente así para decirle que el rey derramó después el agua no, no tiene sentido esta predica pero si por algo eran valientes porque a ellos no les importó Dios hace lo que él quiere ellos no se quejaron ellos no murmuraron ellos aceptaron lo que su rey hizo y nuestro Dios también es así por más que vos apatees por más que vos quieras doblar la mano al Señor no le va a sorprender a Dios nada Dios es quien dice ser quien es a lo que nosotros nos compete que es asumir aceptar no justificarnos que es algo que nos cuesta sino sencillamente decirle Señor acepto acepto me rindo completamente a ti Señor tú eres soberano permitite por algo sé que hay una enseñanza detrás de cada una de estas situaciones que probablemente estoy pasando y sencillamente te digo Señor esme aquí vos sabes más que yo no me cierra no me cuadra no entiendo bueno yo tampoco muchas cosas pero una cosa decido si Dios me llamó Dios va a ser y voy a continuar y en su tiempo sé que a medida que voy caminando el Señor me va a ir revelando porque esto es así esto es así terminamos con esto hermanos primera vez Pedro yo tengo aquí mi anotación y voy rápido capítulo 1 14 al 16 puedes anotarlo como hijos obedientes no conforméis perdón como hijos obedientes dice el apóstol Pedro no conforméis a los deseos que teníais antes estando en nuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también santos vosotros en vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo tenemos que ser santo porque Dios es santo no te dice el Señor busca tu santidad no te dice ah bueno podría ser santo no el apóstol Pedro se está refiriendo de una manera imperativa sed o sea debemos ser santo nos queda otro y cuál es el propósito pastor porque espectacular los valientes de la vida entender la firmeza entender la obediencia entender la fidelidad entender todo lo que ha pasado en esto entendí y el propósito pastor Mateo 28 19 al 20 abrí tu biblia Mateo 18 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén entonces el propósito es que en tu trabajo ha discípulo el propósito es que ahí donde te va a jugar con los exas las exas ahí seas una luz en medio de la oscuridad el propósito es que donde Dios te llame donde vos estés en tu familia en el almuerzo en donde vos vayas pues lleves esa luz y sea un hombre o una mujer que lleves el Evangelio la Palabra de Dios y que hagas discípulos este es un tiempo en que podamos comprometernos como se comprometieron los valientes David para cumplir los deseos de nuestro Rey sin importar cuánto nos pudiera costar una cosa yo te digo hermano el Señor dijo el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame nos va a costar nos va a costar muchos quieren la gloria pero no la historia nos va a costar te va a costar te va a costar si o si te va a costar tranquilo pero Dios te va a capacitar así como le capacitó a los valientes también te va a capacitar a vos a ser un valiente una valiente para que vos puedas alcanzar y lograr ese propósito cuesta cuesta me decís que cuesta pastor salir de tu comodidad dejar las cosas que le gustan a tu carne relacionarte con gente que no es fácil porque si todo te es tan fácil algo no te va a cuadrar ya te digo ya yo tengo mi duda sin embargo mayor llamado mayor desafío entonces yo digo antes de yo posponer un problema vamos nomás ya a solucionar el problema si tenemos que hablar ya vamos nomás ya a hablar pero es que va a operar mañana pasado la otra semana no cuando hay problema mi agenda yo borro para solucionar el problema porque yo sé que eso me va a beneficiar me va a beneficiar siempre los problemas están para solucionarlo siempre eso acá está enfrentar los problemas como un valiente no justifiques nada no te justifiques sencillamente aceptalo y dale el control a Dios y Dios te va a honrar la Biblia dice que los hijos de Dios nunca serán avergonzados ponete de pie mi hermano vamos a orar nunca van a ser avergonzados oramos en el nombre del Señor bendito Padre te alabamos te adoramos y te bendecimos Señor en esta noche y queremos poner el Señor delante tuyo todo lo que hemos hablado y tu palabra dice que tan solo una bastaría para sanarnos Señor valga una palabra en esta noche de sanidad de transformación de cambio para aquel que tomó esa palabra y en esta noche quiero orar Señor por las personas que siguieron la transmisión que están presentes aquí el pueblo quiero hacerle una pregunta hermano hay alguien que vino por primera vez estamos todos en la casa hay alguien que vino por primera vez que Dios te bendiga hermana bienvenida es tu casa después los bujeres van a tomar tus datos ahí la hermana que justamente se acercó a tomar tus datos y estamos para servirte bienvenida ¿hay alguien más? bueno oramos siento orar con la profesión de fe y también la persona que están siguiendo la transmisión repetí conmigo esta oración hermana y el pueblo va a acompañar Señor Jesús en esta noche te entrego mi vida y mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Salvador perdona Señor mis pecados y te pido que abra la puerta de mi corazón y que entres en él renuncia a Satanás y a sus obras y te recibo Señor como mi Señor y Salvador bendito Padre te doy gracias porque la Biblia dice que tú eres el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino de por medio tuyo porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual podríamos ser salvos si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero bendecir Señor también al pueblo aquí presente y oro Señor para que esta palabra produzca un efecto de poder de transformación en cada una de estas personas Señor que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén pueden ir a sus casas en paz un fuerte aplauso al Señor seguimos adorando alabando al Señor que Dios le bendiga gracias ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.